UFORIA PODCAST presenta La policía acaba de realizar un asunto marcado Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita Estás escuchando el Podcast Más Perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis Si vas a algún lugar tienes que estar preparado para una pregunta la más simple es como Enrique Peña Nieto cuando le preguntaron va a presentar un libro en una feria de libros ¿Cuál es el libro que ha marcado tu vida? ¡Hala ching! Se puso aquí a la parir ¡La Biblia! Y el otro que no sé cómo se llama es de un águila te van a preguntar de libro si vas a una feria de libros pero es que yo creo que no está teniendo comunicación te lo venía comentando hace dos meses yo me acuerdo que te lo di Cristiano Ronaldo No está incursionando porque la está dejando sola la señora ella se va al gym solita se va con los niños solita porque las que hacen deporte descuidan al marido y entonces ella no está teniendo se va a la bicicleta intimidad con él oye a ver pónmelo pónmelo una vez más hay que ver a Peña Nieto en lo particular difícilmente la forma ya hasta del título de los libros la Biblia es uno la Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes y toda la Biblia pero sí leí algunas partes de la Biblia sin duda en alguna etapa de vida fue importante sobre todo en la etapa de la adolescencia le está diciendo su cerebro haz tiempo haz tiempo leí a oye el chanquito ahí tocando algo que fue en la invitación por la política alentaba este espíritu por la política fueron los libros ahorita va a salir el otro ya déjame y hay otro libro de él mismo que quiero recorrer el nombre sobre caudillos no recuerdo el título exacto estamos hablando de la descripción que él hace del México de cómo transitamos el México de los caudillos al México institucional y creo que además de la verdad que encontrarás un punto histórico un libro como no sé de la antítesis de este libro con las mentiras sobre es que quiero recordar el nombre del título del libro ¿cuál es el nombre de la tierra? ¿cuál es el nombre de la tierra? ¿cuál es el nombre de la tierra? ya no sabe cómo salirse de ahí que os sentiréis más hidratados y que os calma más láser calma ¿cómo reacciona Cristiano Ronaldo cuando escucha este tipo de palabras? exactamente ¿cómo reacciona Cristiano Ronaldo cuando escucha a su vieja hablar sobre el agua? vamos a ver chécale la cara a Cristiano Ronaldo cuando habla este Gio Georgina mira como diciendo no man ya me la regalas mira la cara ¿qué estás diciendo eso? es lo que te digo Raúl o sea no se puede tener Raúl mira Raúl no se puede tener todo en la vida Raúl o sea o eres bonita o eres inteligente no este bueno pues ahí está fíjate que le brindó un montón de hijo ahí está el changuito güey con sus a ver que hables a ver a ver a ver ya me hicieron rayer así ya estoy llorando estoy llorando hijos de su te voy a salvar ahí lo tenía a su lado ya güey sí ya vamos a empezar ya vamos a empezar pues ahí estaba nada más para cerrar que él le preguntaron sobre los rumores de esa situación de que se pare ella está conmigo ha estado conmigo y va a estar está 100% conmigo y va a estar conmigo siempre así que bien por ellos dos y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis lo mejor del show oye le hicieron una jugada bien gacha a la gobernadora de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum ella empezó ya con la campaña política Mario desde el año pasado desde el año pasado ya está viajando haciendo campaña proselitista disfrazada pero sí tuvo regaños pero ha sido siempre la persona que está adelantada como las corcholatas también acuñó una frase que todo el mundo sabemos creo que hasta acá que estamos en Estados Unidos la sabemos es Claudia sí señor hay un hashtag es Claudia para promocionarse ella como precandidata por parte de Morena para la presidencia hasta ahí vamos bien y lo cual me parece maravilloso que tenga una una frase acuñada que sea sencilla que sea rápida es Claudia es Claudia me dice aparte es muy fuerte es muy fuerte muy fuerte la frase por eso mismo me extraña que se les haya dormido el gallo a la gente de Claudia Sheinbaum porque les ganaron el es el dominio de es Claudia punto com ya se los ganaron ya la compró alguien se los ganó como es posible que se lo hayan ganado a ellos que están tratando de catapultar a Claudia Claudia Sheinbaum como precandidata como candidata a tiempo y Mario se les fue el tiempo porque tuvieron desde el año pasado Dios mío y alguien se metió dijo a la madre es Claudia punto com está libre la agarro y qué pasó con eso pues la están atacando con su propia arma claro si tú lo veas es Claudia punto com qué te va a salir dice Claudia Sheinbaum un peligro para México Raúl peligro para México es Claudia punto com campaña ilegal mira ahí está y o sea todo lo negativo de Claudia Sheinbaum a través de es Claudia si me hace tan raro alguien tendrá una teoría porque se les fue algo tan sencillo digo aquí tiene que haber una oh que la ching a la madre está libre no le des ideas a la gente yo lo voy a comprar Raúl ya lo compran comprate comida dando precios 12.95 me cuesta por dos por mes voy a pagar 130 al año ahorita lo voy a comprar no manches no manches el reydelpueblo.com está disponible no manches Pedro se te adelantaron ¿sabe quién los compró todos? ¿quién? ah si es cierto ya lo había comprado pero quién sabe si lo siga pagando pero ya lo compró el rey del cerdo pero no lo compró Raúl ya que estoy hablando de política ¿sabes quién es Sandra Cuevas? Sandra Cuevas la alcaldesa de la alcaldía de Cuauhtémoc la alcaldesa de Cuauhtémoc exactamente Sandra Cuevas muy controversial ¿te acuerdas? algo que a mí no me gustó fue que empezó a limpiar las tradiciones mexicanas las cosas de los lugarcitos de los changarritos y todo el rollo y hay cosas que como que los balones los balones ¿te acuerdas? que aventó dinero y la mauser y bueno es muy mediática la señora tiene pues mucha es muy controvertida y este pero vamos a ver vamos a verla tantito a Sandra Cuevas la que se ha metido precisamente se ha peleado muchas veces con Claudia Sheinbaum muchas veces muchas veces a ver este vamos a ver a a Sandra Cuevas el videito de Sandra Cuevas para ver el modelito que trae el vestido la mira más que escucharla mírala mírala eso no hay necesidad de escucharla porque no sé qué estaría diciendo campaña algo de promocionar ¿qué modelo? ¿qué es? una ropa muy fina ¿no? muy elegante ella se viste así ella de repente anda con los jay pero muy así se viste dicen que Rosalía en su nuevo look se parece mucho a Sandra Cuevas ah caray yo creo que nada más es decir por la blusa blanca güey no sé no el pelillo por el pelo por el pelo sí pero las acciones son completamente diferentes no no obvio pero que el look que se hizo que el look que tiene que se parece mucho a Claudia a Sandra Cuevas a Rosalía a Rosalía quién sabe eso es lo que traen ahora también allá pero ¿quién es? Rosalía le copió a viral y hasta la pusieron ahí la alcaldía a Cuauhtémoc es como cuando con el hijo de Roma pero eso le sirve a ella ¿no? porque la identificamos ¿no? ¿a quién? a Sandra Cuevas a Rosalía no 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 a Harry Styles también con Juan Gabriel ¿no Raúl? ¿a quién? a Harry Styles que decía que se vestía muy parecido con Gabriel ah sí sí también también tienes toda la razón del mundo el carita ¿a quién se parece? bueno oye lo de Shakira y Hamilton hay alguien muy ligado a ellos esa es la noticia más nueva ¿no? que ya dijimos ayer que se iba a ir a ver a su papá que nada más le aventó a las bendiciones se las dejó al piquetote él el mediodía andaba en Colombia ¿no? se fue a ver a su amigo entre comillas Hamilton pero People la revista People en inglés dice que sí se están dando una oportunidad en el amor yo te dije ¿quién sabe? yo no puedo creer hasta que digan algo ellos y todo el rollo pero dice una fuente muy cercana a ellos le dijo a People le dijo están pasando tiempo juntos de calidad están en la etapa ya de conocerse y sí que ya están coqueteando se le están pasando padre y bueno pues entonces los que usaban en el restaurante yo creo que les dio ánimo ¿no? para que la margarita que se tomaron imagínate la margarita bueno entonces según People sí ya están teniendo un comienzo de una relación que podría ser amorosa entre los dos pues ¿cómo la ves tú Mario? que eres el fanático eres más fanático de Hamilton que de Shakira ah bueno anda comiendo otra vez no pero está bien digo yo pues el vato está libre ¿no? y ella también no hay ninguna bronca pero lo más seguro es que sí tenga razón esta revista Raúl en medio lo que lo estoy diciendo y lo que dijiste es ayer ¿de qué? por ejemplo de que ya ves que la otra vez que dijiste que Piqué escribió algo de Hamilton de Hamilton sí sí eso es lo gacho que sí le tira a Hamilton pero cuando estaba con Shakira y ahora Shakira puede ser que sí se estén conociendo bien pero también hay una cosa de que ella supo de ese rollo de Piqué que le mandó un tuit al ¿cómo se llama? al Hamilton y al y la tú que te ríes tú sí no hagas caso a tus en realidad y la Shakira ok y Hamilton ok se dio cuenta de ese tweet también entonces ¿sabes qué? vamos a darle con todo este canijo vamos a partirle su mouse ok no 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 pero aquí entonces ya no es dos por amor sino que para darle la torre para darle la torre a este güey para que le duela más gacho los dos juntos los dos el gato tiene un interés ¿no? como dice unidos el pueblo es más unido aquí Shakira Raúl no va a agarrar un avión ok eso es lo que yo creo también un interés de que quiere conquistarlo yo creo que sí dice o sea ya desde el punto de vista que en vez de irse desde Miami a Colombia a ver a su papá mejor agarra el avión y se va hasta Barcelona para dejarle las bendiciones a Piqué pues es porque tenía el interés de ver a Hamilton porque un viaje de un lugar a otro por más que tenga avión privado pues es como quiere un desgaste ¿no? no y es como todo ella tiene necesidad también de sexo yo insisto que es una mujer muy alterada ahorita y va a hacer lo que sea por hundir al Piqué tú lo ves más que nada como una venganza pero entre los dos si te entiendo es una buena teoría claro habrá gente que esté de acuerdo ya no es tanto por amor es por una situación de los dos vamos a jodernos a este güey vamos a fregar me la hizo y te fregó a ti pero bájate pero no te veo nada más veo tu puro es que te emocionaste sí me emocioné te emocionaste pero la verdad Rorin sinceramente el noviazgo de Hamilton con Shakira ¿qué? épale el noviazgo de Hamilton con Shakira ¿cómo va? muy rápido está bueno va muy rápido ¿sabes? ahorita que vimos a Peña Nieto ¿cómo es el copete de Enrique Peña Nieto? ¿cómo es Rorin cobro? es estupidito es estupidito ¿sí lo dicen? estupidito estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis soy María Raquenel Portillo probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador Mari Boquitas cuando apenas tenía 15 años me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones no vengo a contar mi versión vengo a contar mi historia en Boca Cerrada escúchalo en tu plataforma de podcast favorita